Bienvenidos a todos a mi nuevo espacio Perseideas, de nuevo mi espacio Perseideas, un espacio que a modo de píldoras trato de alimentar vuestra mente creativa y sobre todo inspiraros a cómo innovar en esta industria de la felicidad y sobre todo en un contexto de mi visión de turismo experiencial. Bien, hoy traigo un tema que es muy recurrente sobre todo en marketing turístico como es el Storytelling. Seguramente todos vosotros y todas vosotras habéis escuchado alguna vez y habéis utilizado, imagino, el Storytelling como herramienta de comunicación. Pero voy a tratar de reflexionar en otro contexto de cómo utilizar el Storytelling o cuál es mi visión de cómo se debería utilizar el Storytelling en este contexto de mi visión de turismo experiencial. Bueno, para mí el Storytelling es una herramienta que tiene un objetivo fundamental que es tener la capacidad de conectar con las emociones de nuestro huésped turista o viajero. Al final es eso, el Storytelling es una herramienta de marketing turístico que tiene como objetivo fundamental conectar con las emociones de nuestro huésped. Pero más allá de esa conexión, hace tiempo tuve la oportunidad de ver una cita de un Storyteller norteamericano que hablaba o que definía el Storytelling o los relatos porque al final el Storytelling es un relato, es un relato personal, es una historia que lo que trata es de intentar conectar con las personas. Entonces decía que los relatos personales celebran lo que es único en cada uno de nosotros y simultáneamente tienden puentes hacia lo que es común en todos nosotros. Esta cita, la verdad es que me dejó pensativo, ¿no? Y tú digo, bueno, ¿y cómo realmente, si realmente estamos utilizando el Storytelling para conectar con nuestros huéspedes, cómo puedo yo tender puentes hacia lo que es común? Porque, en definitiva, el Storytelling lo que trata es crear puentes hacia lo que es común entre todos nosotros a través de un relato personal porque ese relato lo que tiene que celebrar es algo único, que es algo único en cada uno de nosotros y simultáneamente o paralelamente tiene que tender un puente. Entonces, reflexionando sobre esta cita, me vienen a la mente dos campañas para ilustrar precisamente esto que está contando este Storytelling estadounidense. ¿Por qué? Porque os voy a poner dos campañas que creo que tienen objetivos similares pero que el resultado es diametralmente diferente. El primer ejemplo tiene como objetivo, evidentemente, es una campaña de una cadena hotelera que, al fin y al cabo, lo que tratan es que, oye, préstame atención y si tú me cuentas un relato que enriquezca el sentido de mi vida, yo, a cambio, te voy a prestar mi atención. Y eso es lo que, de alguna manera, estaba intentando esta primera campaña que os voy a poner, ¿vale? Vamos a ver, si soy capaz, aquí. A ver. Vale. Vamos a ir a la primera campaña que es esta. Una huésped hace el check-in y procede a ir a su habitación. Entra en su habitación por las cortinas y, bueno, ahí tienes un paisaje visualmente muy agradable. Procede a relajarse. A tomar un baño. Nos van seduciendo. Recibo una llamada. Recibo una llamada y que contesta de una manera un tanto singular, ¿no? Es decir, bueno, se queda un poco sorprendida, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo van resolviendo este pequeño relato. Pero si yo te quiero. Pero si yo te quiero. Bueno, entonces, nos están creando una cierta intriga, ¿vale? Y vamos a ver ahora cómo resuelven esta pequeña historia. ¿Entonces hay alguien más? Nos sigue creando un poco de intriga. Ya la cara de ella cambia, con la mirada un poco perdida, y dice, pero si... Pero entonces hay alguien más, ¿no? Entonces, hasta aquí, nos van creando, nos están contando una historia, pero vamos a ver cómo resuelven este vídeo, ¿vale? La recepcionista, el cocinero, la señora que hace las habitaciones, el recepcionista del hotel. Bueno, ya se lo uso. Carl's Carries Hotels. Bueno, pues realmente no deja de ser un poco decepcionante. Carl's, nos vas a creando. Efectivamente, vamos a cerrar esto. Efectivamente, creo que en este ejemplo es un poco... Efectivamente, te prestamos atención, pero lo que creas que esa expectativa, esa intriga, pues ha resuelto de una manera que realmente no ha conectado con las emociones, ¿no? Es decir, nos han contado un relato que enriquece el sentido de nuestra vida. A cambio, te he prestado atención. Entonces, vamos a ver ahora el siguiente ejemplo en el cual un destino turístico sí que le vamos a prestar atención y aquí sí que creo que conectan con nuestras emociones. Aquí resuelven el relato de una manera y aquí sí que creo que tienden puentes a lo que es común en todos nosotros, ¿no? Aquí sí que lo han logrado, ¿no? Entonces, vamos a ver... Vamos a ver el segundo vídeo, ¿vale? Seguramente que algunos lo conocéis. es una campaña de Destino Perú. 2032 un asistente de un ejecutivo, un auto ejecutivo le dice han enviado un paquete y ¿quién lo envía? Usted mismo, de hace 20 años. Aquí ya nos introduce en una pequeña intriga el ejecutivo se procede a abrir el paquete es un pendrive y procede a visualizarlo. Por esto, muy futurista. ¿Y quién le está enviando ese mensaje? ¿Qué? ¿Sorprendido? Seguro que ya ni te acordabas. Si estás viendo esto es que han pasado 20 años. Pues sí, sorprendido estamos todos, la verdad. Como te conozco o me conozco y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que admitimos este verano, he decidido hacer esta visión para recordarte las... Aquí ya hay una conexión, evidentemente. ¿Recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros? Dice, ¿Recuerda un momento en el que fuimos viajeros? No turistas. ¿Que no turistas? En el que nos guiábamos con la curiosidad de un libro. Y no necesitábamos reserva para pasar una noche y todos los años que se han ido. Si eres feliz, apaga este video. ¿Aquí nos están contando una historia? ¿Alguien viene del pasado para hacer revivir el pasado en el futuro? Hasta ahora no nos han presentado al destino. Y para aprender. Aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía, no se puede. Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado. Esta es una campaña de comunicación que me adora. Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión en marketing turístico y que depende de ti y que depende de ti con los vivas. Estés donde estés dentro de 20 años. O bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años. Recuerda, cuando venimos a mí. Bueno, estés donde estés recuerda cuando estuvimos en Perú. Entonces, nos han introducido en una historia y han quedado en un conflicto y vamos a ver cómo se resuelve el conflicto, porque el historieter también va un poco de eso. Va a hacer una llamada. Vamos a ver a quién hace la llamada. En este caso, no recibe una llamada, hace una llamada. Cariño, que vuelve a estar de verdad. Así está tu alguna vez en Perú. Y lo que sea que necesites o que está en Perú. Bueno. Pues, lo vemos aquí. Efectivamente, creo que el resultado es diametralmente diferente. En el primer ejemplo, de alguna manera nos están contando un relato. no enriquece nuestro, creo que no enriquece mucho el sentido de nuestra vida. Le hemos prestado atención. Sin embargo, en el segundo ejemplo, creo que es un claro ejemplo de cómo le hemos prestado atención y si hay una conexión emocional. De alguna manera, nos sentimos identificados. De alguna manera, nos estamos proyectando. De alguna manera, nos están seduciendo a visitar Perú. Esto es una campaña de comunicación que fue muy premiada y que, por otro lado, Perú es un distinto turístico que está haciendo realmente las cosas a nivel de marketing turístico bastante bien. Entonces, viendo estos dos ejemplos, pues, creo que, al final, estamos hablando de, si tú me cuentas un relato que enriquece el sentido de mi vida, yo a cambio te voy a prestar atención. Entonces, digamos que el storytelling lo que trata es eso, es de tender puentes y de conectar emocionalmente. Aquí os traigo otro ejemplo de cómo, al fin y al cabo, también el storytelling es mensajes, es historia. Entonces, esta historia también me causó, realmente, me llamó la atención porque, al leer este titular, también, de alguna manera, creo que me enriqueció el sentido de mi vida. Leí algo así como que el titular era un nieto, recrea el viaje de su abuelo y hace las mismas fotografías. Y la noticia decía así, Cristian Carole es un viajero del tiempo. Hace tres años, este fotógrafo de Filadelfia encontró una caja que le pertenecía a su abuelo. En ella, había fotografías de la costa de Oregon, lugar que tenía planeado visitar la semana siguiente. Me preguntó, me pregunté, ¿qué pasaría si hiciera las mismas fotografías que mi abuelo hace 30 años? Ha escrito Carole en su blog. Desde entonces, Carole no ha parado, ha estado viajando por Estados Unidos tomando las mismas fotografías que su abuelo hizo en el año 1970. El recorrido ha incluido hasta ahora desde parques nacionales en Carolina hasta pueblos en la costa de Este. Para saber exactamente dónde tenerse autorizados los diarios de viaje perfectamente detallados de su abuela, es sin duda una aventura fascinante y llena de amor. Por supuesto, algunos lugares ahora están completamente diferentes que hace 30 años, pero sorprendentemente algunos siguen siendo idénticos. Bueno, pues esto realmente es puro storytelling. ¿Por qué? Porque de alguna manera creo que también nos están enriqueciendo y nos están inspirando con esta historia. Y fijaos que esto se hizo, la verdad es que este blog tuvo mucho éxito y se ha hecho bastante viral. Aquí vemos, aquí tiene, podéis entrar en el proyecto padspresentproject.com y aquí es donde colgó las fotografías que encontró de su abuelo y cómo se encontró los lugares que habían visitado sus abuelos hace 30 años. Aquí vemos cómo la fotografía de su abuelo y lo que se encontró ahí. ¿Vale? Esta es la fotografía que tomó su abuelo y esta es la que tomó él. ¿Vale? Evidentemente estas personas no son las mismas evidentemente. Bueno, bueno, pues esto, de alguna manera creo que esto es puro storytelling porque de alguna manera lo que está intentando es tender puentes, ¿no? Es decir, con un relato personal que enriquece nuestra vida. Aquí tenemos la fotografía de su abuelo y lo que es el monstruo. Entonces, bueno, ahora os traigo otro ejemplo para que veáis que también el storytelling es tender puentes. Entonces, en esta pasada edición de Fitur, el mes pasado, en enero, yo tuve la oportunidad de conocer a Gloria Gallardo que era la responsable o la directora de promoción del destino turístico Guayaquil en Ecuador. Y os voy a contar una pequeña anécdota porque esto conecta un poco con lo que es el storytelling. Ella, bueno, estuve charlando con ella para que me explicara un poco cuáles eran los atractivos turísticos de Guayaquil, ¿vale? Entonces, ella muy amablemente me enseñó, me dio este catálogo, este folleto, este libro para conocer la historia de Guayaquil. Pero hizo algo que realmente conectó con mis emociones, ¿no? Y utilizó un objeto a modo de storytelling para comentarte, comentarme cuáles eran los recursos turísticos de Guayaquil. ¿Y qué hizo? Pues entonces, de alguna manera, voy a enseñaros aquí el sombrero este que me regaló, ¿vale? Es un sombrero típico de Guayaquil que tiene historia. Es un sombrero original, ¿vale? 100% hecho a mano, ¿vale? Es un genuino sombrero ecuatoriano. Me voy a poner, ¿vale? Entonces, lo que ella es que me contó los atractivos turísticos del destino, pero contándome lo que había en el sombrero, ¿no? Entonces, ella utilizó este sombrero como palanca emocional, ¿vale? Aquí veis el sombrero, aquí están detallados los principales recursos turísticos de Guayaquil. Entonces, de alguna manera, esto es un claro ejemplo de cómo un ojero también puede conectar con las emociones de los viajeros. Más allá de leer esto, para mí tiene mucha, una mayor conexión el sombrero, ¿no? Por eso siempre digo que al final, esto es puro relato de storytelling, porque utilizó un objeto para conectar de alguna manera con mis emociones y de alguna manera una conexión con el destino turístico diferente, que si hubiera, solo me hubiera dado un catálogo del destino. Aquí tenemos el sombrero, ¿vale? Entonces, de alguna manera, ¿qué quiero decir con el storytelling? Fundamentalmente, yo creo que el storytelling no solo es contar una historia, lo que fundamentalmente lo que creo que es conseguir que esa historia conecte con tus emociones, con las emociones de tu gusto y logre una acción, ¿vale? Es decir, al final el storytelling tiene que llamar a la acción, a que tú hagas algo, ¿no? Porque es fundamental. Al final, las herramientas de comunicación tienen que llevar a algo. El storytelling tiene que crear un concepto y luego hay que acercar la solución para que conecte emocionalmente, ¿no? Los ejemplos que os he traído del hotel, pues cada uno, de alguna manera, hay un pequeño conflicto pero se resuelve de una manera diferente. Creo que se resuelve mucho mejor con el caso de Perú. Y, a modo de conclusión, también creo que a veces utilizar un objeto puede ayudarte a conectar con las personas y a contar tu historia. Ella, Gloria conectó muy bien y me explicó los principales atractivos turísticos del destino. Y esto es básicamente lo que quería comentaros. Al final, el storytelling es una herramienta que debemos utilizar pero que tenemos que utilizar creativamente para conectar. Porque si no, se queda en eso, en una mera historia. Y estamos ya como un poco saturados de tantas historias y de tanta conexión, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que tenemos que hacer es, oye, yo te cuento una historia que te va a enriquecer tu vida y que de alguna manera tú vas a conectar conmigo. Bueno, pues esto, esto, esta pequeña historia, esta pequeña píldora de cómo utilizar el storytelling de manera creativa. Y nada más, lo que siempre os digo, gracias y recordad que tenéis que disfrutar del viaje de la vida. Y por otro lado, ya sabéis que este vídeo está en el canal, podéis suscribirte para que podáis ver todas las píldoras que continuamente voy a estar subiendo al canal. Así que, muchas gracias por la atención y espero que os haya inspirado estos ejemplos y que utilicéis el storytelling de manera creativa. Chao.